¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una vez más de este canal en nuestro segmento de Mad Max Fans o más bien lo que queda de nuestro segmento de Mad Max Fans Pues, creo haberlos ya mostrado en alguno de los programas Pues este como, ¿cómo se le podría llamar? Santuario o Tributo Bueno, algo así, donde tengo algunas cosillas, muy poquitas pero muy significativas Pues tengo por aquí el V8 Interceptor Unas armas, obviamente la escopeta de Mad Max Otros vehículos acá, Hot Wheels customizados, la chaqueta El casco de Jean Goose Bueno, en fin Pero, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, el programa este es para decirles que voy a quitar todo esto Todo esto, pues, que tenemos acá Obviamente está en el corredor de la casa de ustedes que lleva a mi comedor Y pues, bueno, en primer lugar Como que este tipo de cosas así ya tenerlas en un lugar de la casa tan visible Como que ya no es muy propio A veces vienen visitas ¿Me entienden? Y no quiero dar la impresión de que soy un... Un inmaduro, yo qué sé Bueno, en fin Entonces, se va a quitar esto También, pues, muy ligado a la raíz de que De que la franquicia, pues, obviamente ya cayó Ya murió George Miller, pues, cometió bastantes errores Entre ellos de hacer una... Un reloading tan fuerte Con... Pues, con Fury Road Que aunque fue un éxito Pues luego nos quisieron traer otras películas más Pero... Pues, un pleito por allá Con Warner y todas las cosas En que todo este proyecto se atrase nueve años Y, pues, nueve años Hoy en día, cuando la vida es tan acelerada Se puede decir que son lustros Lustros Entonces, los fans Pues ya como que le pierden el hilo a las cosas, ¿no? No sé, si vas a hacer una... Una continuación O un spin-off Yo creo que es un querabe error Esperar tanto tiempo Bueno Obviamente, el proyecto, pues Al menos en manos de George Miller Está ya sepultado Quizá esta historia La veamos resurgir En muchos más años más Cuando ya se haya olvidado Un poquito el fracaso De... De... De Furiosa Aunque, pues Definitivamente Yo no voy a dejar de ser fan De la saga De la... Original De la de Mel Gibson Aunque Gracias a Fury Road Con Chalisteron Pues hubo una nueva fanaticada Que inclusive ya Muchos de ustedes saben Que se hace un... Un festival tremendo Ahí en el desierto En Estados Unidos En... En Westland Donde es una semana Con conciertos Y todo el mundo lleva Sus coches customizados Disfraces Vestuarios Es una cosa tremenda También vemos... También hemos visto Muchos magníficos Eh... Fan films Pero... Pues muy ligados También a Fury Road No tanto A Mad Max Original O sea No hemos visto Ningún fan film Con referente Al... 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 Al Main Force Patrol Cuando todavía No había sucedido La guerra Sería muy interesante Algo... Que se explotara Algo más de eso ¿No? Pero bueno Al menos a George Miller Ya le cerraron El billete Y... Y nadie... Nadie está interesado Ahorita en continuar esto Entonces pues Vamos a... A proceder A quitar todo esto Obviamente Algunas de estas cosas Las voy a conservar Y las voy a poner En el estudio Donde generalmente Transmitimos Y aquí también Tenemos algunas cosas Que sirvieron Para la... Para nuestro fan film Eh... De... Este... Este casco es muy... Muy en... Pues salió En una escena Muy padre Eh... Los goggles Y toda la cosa También les mencioné Por allá Que vamos a estar Haciendo algunos shorts Eh... Está un poquito A... De este ma y eso Pero no... No lo hemos... No lo hemos descartado ¿No? Ahorita estamos muy ligados Pues en la cuestión musical ¿No? Como ustedes Han podido ver Eh... ¿Qué se va a poner acá? Pues obviamente Voy a poner un cuadro Muy hermoso Ahorita que quite todo esto Se los voy a mostrar Y también vamos a poner otro En la otra parte De este mismo pasillo Que también es un cuadro Bastante ad hoc A la situación Eh... Algunas cosas Lo que no quepa en el estudio Ya de plano sea Ahora sí que utilería Pues se irá a guardar A la bodega Donde está N cantidad De vestuarios Y de utilerías Y de 50 mil cosas Que tengo allá Bueno pues Eh... Voy a quitar todo esto Y les muestro Cómo queda Pues amigos Ya está Completamente limpia La zona Ya Pues resanamos La pared De todos los huequitos Que había De todas las cosas Que teníamos puestas acá Eh... Ya nos falta pintarla Algunas de las cosas Que estaban aquí Pues las hemos llevado A nuestro Habitual sitio De transmisión Ahí las podrán ver Y pues como les dije Les voy a mostrar El hermosísimo cuadro Que vamos a poner aquí Hasta acá Espero que se aprecie Más o menos Va a ser algo así Eh... Bueno Esto es Mucho más hermoso Que toda la propaganda Wok Aquí lo tienen Espero que les guste Eh... En esta otra parte De pasilla Tenemos otro cuadro También muy bonito Y pues bueno Pues ese era Básicamente todo El platicarles Estos Cambios Que estamos haciendo Es bueno mover Mover las cosas Que se mueve La energía Ir sacándolo Lo... Lo estancado Para dar pie A cosas nuevas Pues sin más Nos vemos Para el siguiente video Pues muchos saludos Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!